El primer ministro de Turquía asegura que la igualdad de género en los países desarrollados contribuye al aumento de suicidios. Al referirse a la igualdad mecánica, Ahmed Dabutoglu advierte que destruye las relaciones de la vida. En una reunión no organizada por las mujeres del Partido de Justicia y Desarrollo, el primer ministro turco ha recordado que en los países con alto nivel de PIB, como en los países escandinavos, el nivel de suicidios es muy alto. Dabutoglu explica que la naturaleza le da la oportunidad a la mujer de mantener la vida y la sociedad no tiene que quitársela, informa Daily News. Las mujeres tienen el derecho de descansar antes y después de ser madres y tener tiempo para sus hijos. El admitirlo no es un favor, es nuestro deber, considera el jefe del ejecutivo turco. No es la primera vez que se expresan tales puntos de vista desde las autoridades turcas. Hace una semana el presidente Recep Tayyip Erdogan proclamaba en un discurso que la igualdad de géneros es anormal y va contra la naturaleza. No se puede obligar a trabajar a una mujer embarazada igual que a un hombre. Añadió Erdogan.